¿Qué es el dedo de Dios? El dedo de Dios es el Espíritu Santo. Una oración eficaz es una oración donde tú invocas el poder del Espíritu Santo. Cuando tú invocas el poder del Espíritu Santo, cuando tú clamas el poder del Espíritu Santo, cuando tú clamas la presencia del Espíritu Santo, todo lo que no viene de Dios se va. Todo el poder del enemigo se va, toda la fuerza de la física se va. El Espíritu Santo es el gran poder de Dios, pongámosle esa palabra, porque el Espíritu Santo es el poder de Dios con el que hizo la creación. Biblio de Génesis capítulo 1. El Espíritu Santo es el poder de Dios con el que creó al hombre y a la mujer. El Espíritu Santo es el poder de Dios con el que los profetas sanaban a los enfermos. Por lo tal, el Espíritu Santo es el gran poder de Dios. Y cuando tú lo invocas, todo lo se va. Por eso, cuando lo invocamos aquí, tú sientes paz, tú sientes consuelo, tú experimentas su gracia, tú experimentas su amor, porque Él siempre te escucha.